La venta de medicamentos antigripales en farmacias de la capital ha aumentado. Según reportes, esto se debe a los síntomas que se han desarrollado entre la población, producto del cambio climático. En el caso de la farmacia guadalupana, la demanda de dichos medicamentos ha escalado. No podemos usar ningún tipo de medicamento hasta que no se los recete el doctor, porque si nos automedicamos lo que podemos provocar es que más nos enfermemos más. Entonces tenemos que acudir al médico para ver qué tipo de medicamento nos puede recetar, pero lo más común que usamos es la acetaminofén y el diclofenac, que es para convertir un poco la calentura, la gripe. La población acude en busca de reforzar sus defensas, prolongando el consumo de vitamina C, vitamina B12 y tratamientos antigripales. Buscar la medicina que es para reforzar su sistema inmunológico, buscar los probióticos, buscar las vitaminas, la vitamina D3, la vitamina C. ¿Verdad? Así mismo yo sé que el ciudadano promedio también se está documentando y se está informando a la misma vez, tratando de cuidar su alimentación también, tratando de cuidar su vida como tal. Estos tiempos, ¿verdad?, donde han habido cambios climáticos, obviamente siempre se prestan a estos tipos de gripe y cuadro respiratorio, pero recordando, ¿verdad?, que como estamos en un contexto de pandemia, pues también tenemos que tener ese sumo cuidado, ¿verdad?, para que nuestra salud se mantenga en óptimo estado. Los precios en estos fármacos tienden a elevarse, sin embargo, algunos de los proveedores han decidido mantener los costos. Nosotros hemos mantenido los precios más bajos que podemos en el mercado. Nuestra experiencia, ¿verdad?, el tiempo que tiene la farmacia de estar de más de 25 años, nos permite que toda la población que atendemos confíe tanto en nuestra recomendación profesional, ¿verdad?, como el consejo apropiado, ¿verdad?, de las dependientes, de las farmacéuticas que tienden acá. Asimismo, con nuestro amplio stock, ¿verdad?, de inventario, tanto de marca como genérico. Nuestra característica principal es la calidad de la atención, nuestro surtido y los precios, nuestros precios son competitivos. Especialistas destacan que ante los cambios climáticos, los síntomas gripales tienden a confundirse con la COVID-19 y sus variantes. Pese a esta situación, se recomienda continuar con las medidas de prevención. Desde Managua, para Noticiero Telenorte, les informó Jocabet Martínez.